Música Sí, eso somos. Un gran país en la región. Puente de todo el continente. Bañado por ambos océanos. Con inmensos lagos. Islas exóticas en aguas dulces y saladas. Contrastes entre lo verde y lo seco. Con flora y fauna para preservar. Y cultura para heredar de generación en generación. Con esa hospitalidad única. Reconocida por quienes nos visitan. Y ese carácter sólido, gentil, dispuesto a trabajar y ayudar sin condiciones. Por todo esto, porque somos fuertes, hemos resistido grandes cambios antes. Con nuestro ingenio, nuevamente saldremos adelante. Nos adaptaremos a cuidar de nuestra salud y la de nuestros visitantes. Esto nos hará más fuertes y versátiles. Y aprovecharemos el tiempo para meditar, crear y trabajar. Ese momento mágico en que nos volvamos a reencontrar. En que saldremos a disfrutar lo que es nuestro. Nuestros mares y lagos. Islas y volcanes. Todos preservándose. Para maravillarnos con su belleza a nuestro regreso. Nicaragua nos espera. Así de grande y bella. Como las sueñas. Nicaragua nos espera. Gracias. 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 Gracias.